Romance de la luna, luna Federico García Lorca La luna vino a la tragua, con su horizonte amargo El niño la mira, mira, el niño la está mirando En el aire conmovido, mueve la luna su plaza Y enseña a la lúdica y pura, su sede de duro estable Uye luna, 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 si vinieran los que más Al niño con tu corazón, collares y anillos blancos Niña, déjame que vaya, cuando venga a los lados Me encontrarás sobre el lúdica con los pies cerrados Uye, luna, 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 que ya siento sus caballos Tito, déjame uno gris y un blanco agridorado El jinete se acercaba tocando, el tambor del guano Dentro de la fragua, el niño tiene los ojos cerrados Por el olivar venían, brox y sueños en los gitanos Las cabezas levantadas y los ojos entornados ¿Cómo cantan? ¡Ay, cómo cantan el aire! Por el cielo va la luna con el niño de la mano Dentro de la fragua lloran, dando gritos Los gitanos se bailen la vela, se bailen la estar dejando ¡Ay, cómo cantan el aire! Gracias por ver el video.